¡Hola a todos! Yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal. Hoy estoy en un lugar muy diferente y es mi estudio donde me maquillo, donde tengo mis cosas de skin care, donde tengo el maquillaje, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió hacer el video acá porque no va a haber nada de maquillaje en este video. Les voy a mostrar algo que ustedes pidieron un montón. En un video que les dije que me hacía masajes en la cara, que esto me ayudaba a que la piel quedara preciosa. Y ustedes me dijeron que cuáles eran, que por favor los mostrara. Realmente no soy profesional en el tema, pero he aprendido ciertos movimientos con las manos y siento que tienen un muy buen resultado. La piel cambia inmediatamente. Así que les voy a mostrar lo básico, básico, básico que pueden hacer con sus manos en su cara para tener una piel preciosa, glowy, hermosa, que todas queremos. Y sin hablar tanto, empecemos el video. Lo único que necesitan es tener las manos totalmente limpias, tener la cara lavada. Estos masajes los pueden hacer antes de dormir para amanecer como... O pueden hacerlo antes de maquillarse para que la piel les quede literalmente perfecta. Y aparte de eso, necesitan un aceite. Yo les recomiendo que usen un aceite que ustedes ya hayan probado en su piel. No es como, ay, si me hace el masaje, ¿cuál uso? No. Tengan un aceite que ustedes ya saben que no les va a generar ningún tipo de brote ni nada de eso, que sea ligero con su piel si tienen la piel grasa. Yo voy a utilizar uno de Drunk Elephant que me encanta porque es denso, pero no deja la cara grasosa y sirve perfecto para no tener fricción cuando hagamos los masajes. Incluso si no tienen ningún aceite o no están seguras, pueden utilizar un serum o una crema hidratante para que puedan hacer los movimientos. Ustedes los pueden hacer en su casa. Si quieren, pueden hacerlo durante una semana corrida para que vean el cambio, porque se nota en la piel. Y bueno, ya sin hablar tanta chachara, entonces vamos a empezar. Y lo primero que voy a hacer es aplicarlo en mis manos, voy a calentarlo un poquito y voy a aplicarlo normal en toda la cara. Cuando ya siento que puedo tocar mi cara tranquilamente sin ningún tipo de fricción, ya ahí sabemos que aplicamos lo suficiente. Voy a aplicarlo un poquito en el cuello y me voy a quitar los accesorios. El primero que hago, siempre antes de comenzar todo mi ritual masajístico, es coger mis dedos y hacer este movimiento en toda la cara. Esto como que me da la entrada a la relajación, entonces lo único que hago es coger mis dedos y hacer estos movimientos en toda la cara. Yo sé que me veo ridícula, pero si ustedes lo hacen conmigo y se concentran, créanme que van a salir de este video como personas nuevas. Así que si pueden hacerlo conmigo, sería una maravilla. Entonces hago esto por unos minutos en todo el rostro. Ese es como el movimiento inicial. Mi segundo movimiento preferido es siempre hacia arriba. Entonces parto con estos dos dedos desde al lado de la nariz y subo hasta la parte de la frente y bajo hasta el cuello. Pueden hacerlo de 5 a 8 veces. Si tienen más tiempo, pueden hacerlo unas 10. La idea es que en este masaje se demoren de unos 5 a 15 minutos. Si pueden, si tienen tiempo, si no pueden hacerlo rápido. Pero yo siempre lo hago cuando tengo un tiempo en la noche o cuando quiero que mi piel esté súper linda. Entonces presionan un poquito, suben y bajan hasta el cuello. Y lo hacen varias veces. Estos masajes sirven para mejorar la circulación, relajar los músculos, eliminar las toxinas. Si un día se levantan súper hinchadas, esto les va a desinflamar la cara, les va a ayudar a revitalizar la piel y es un cambio instantáneo. Es impresionante. Yo tengo dos amigas maquilladoras que utilizan estos masajes antes de maquillar a las modelos, a las novias. Y ustedes vieron el cambio de la piel. Es una cosa de locos. Pueden incluso hacer varias veces hacia arriba y al final bajar. Pero ese sería el segundo movimiento con estos dos dedos. El tercer movimiento o masaje me encanta para disminuir la tensión en la parte de la frente. Que a veces estamos todo el día como así. Entonces esto ayuda a que se libere un poquito la tensión de acá. Y lo que hacen es irse hacia arriba con los mismos dedos. O incluso pueden hacerlo solo con uno. Hacia arriba siempre. Incluso se pueden tocar la ceja hacia arriba. Y cierran los ojos y ven ángeles cantando mientras lo hacen. Hay muchísimos movimientos que pueden hacer con la piedra que les digo. Con las manos. Pero digamos que si ustedes se quieren ir a un paso más profesional. Es mejor que tomen un curso de masajes. O que vayan a donde una persona que sepa realmente cuáles puntos se deben tocar. En cuáles se hace más presión. Yo aquí les muestro lo más básico que pueden hacer. Y no les va a generar ningún daño. La idea es que lo hagan suave. Que hagan presión solo en algunas zonas. Y que no sientan dolor. Pues porque la idea no es que queden adoloridas. Sino relajadas. Este siguiente es mi favorito yo creo. Y es en la parte del contorno de ojos. Esto nos va a ayudar a evitar las arrugas. A disminuir esas líneas de expresión que se hacen en la parte de acá. Desinflamar cuando se nos hacen esas bolsas horrorosas debajo de los ojos. Este es mi favorito. Cogen estos dos dedos. Que son los más débiles. Como si estuviéramos aplicando el contorno de ojos. Por lo general si no sabían. El contorno de ojos se aplica donde ustedes sienten el hueso. No acá. Donde ustedes sientan el hueso. Ahí tienen que aplicar la crema del contorno de ojos. Tip. Lo que van a hacer es rodear, rodear, rodear. Se quedan un ratico cuando terminan. En la parte de arriba. Se van hacia el centro. Bajan. Y vuelven y hacen lo mismo. Suben. Se pueden quedar un poco en esta zona. Vuelven y bajan. Esto lo hacen también por ahí unas seis veces. Y cuando terminen bajan todo. La idea es que siempre terminen el movimiento bajándolo hacia el cuello. Esto es lo que llaman un masaje de drenaje linfático. Obviamente yo no soy la más profesional para hablar del tema. Pero he aprendido que siempre que se hagan un masaje hacia arriba. La idea es luego bajarlo. Y esto les da muchísima más relajación. Y los músculos quedan. Este siguiente es muy parecido al primero que les dije. Hacia arriba. Pero vamos a tomar los cuatro dedos. Y los vamos a poner en horizontal. Presionamos un poquitico. Como que se nos estira un poquito así la nariz. Hacia arriba. Y bajan. Hacen como una curvita. En la parte de acá. Entonces presionan un poquito. Suben. Rotan. Y bajan. Y háganlo con los ojos cerrados. Se los pido para que vean que se relajan más. Ya en este punto ustedes van sintiendo literalmente la relajación en su cara. Y como se les va desinflamando todo. Este otro movimiento me encanta. Porque ya practicando los que hicimos ahorita. Podemos hacerlo muy fácil. En la nariz. Con estos dos dedos también. En las curvitas. Vamos a bajar. A subir. A bajar. A subir. Más o menos unas tres veces. Y cuando lleguemos a la última vez. Lo que hacemos es subir con los dos dedos. Ir hacia arriba. Y bajar. Bordean la nariz con un dedo. Unas tres veces. En la última suben con los dos sobre el puente de la nariz. Rodean toda la cara hacia arriba. Y bajan. Y esto lo hacen unas seis veces. O incluso diez. Este penúltimo ayuda un montón para las líneas de expresión que se hacen por los lados de la boca. Y ayuda a desinflamar toda esa zona. Van a hacer con estos dos dedos índices. Como una curvita. Y con esa curvita la van a poner debajo de los pómulos. Y van a subir. La idea es que no lo hagan tan fuerte. Una pequeña presióncita. Lo hacen varias veces. Y cuando terminen. Bajan hasta el cuello. Y el último masaje. Que es para darle más definición a la línea de la mandíbula. Este lo he visto muchísimo en videos de maquilladores. Donde le van a hacer masajes a modelos. Y necesitan que esta línea sea como más marcada. Sin necesidad de maquillar tanto. Este masaje les prometo que funciona. Lo he visto en la vida real. Cogen estos dos dedos. Como si fueran a pellizcar. Obviamente no lo van a hacer tan fuerte. Y desde acá. Ahí ya les da la forma para coger. Suben. Y bajan. Es muy sencillo. La idea siempre es bajar. Para poder drenar los líquidos. Y para que todo se haga de la manera correcta. Entonces subimos. Digamos que este es el final. Porque ya involucra el cuello. Ya hicimos la boca. La nariz. Los ojos. Todo tiene un orden. Estos son los que a mi más me gustan. Digamos que he visto videos. Donde ponen formas de las manos. Y se hacen como así. Y se pellizcan. Pero yo no me atrevo a hacerme algo que no sepa hacer. Estos masajes que les muestro. Ya los he visto en la vida real. Ya me los han hecho. Ya he visto como se hacen. Y los he probado en mi piel. Y sé que funcionan. Entonces por eso son los más básicos que les quiero mostrar. Y bueno. Ya este sería el último. Ya ustedes ahí pueden ver que el aceite se absorbió. Igual la cara sigue súper hidratada. Y la piel les queda glowy. Relajada. Y están listas para dormir. O para maquillarse. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy. Quería mostrar mi rutina de masajes. Los movimientos con los que yo me siento cómoda. Y sé que funcionan. Si quieren darle un boost. Un plus a su piel. Y que se vea súper linda. Sin necesidad de aplicar maquillaje ni nada. Si no que quieren estar con la piel hermosa. Prometo que esto les va a funcionar. Si se sienten cansadas. Si quieren como en verdad relajarse en su casa. Inténtenlo. Háganlo por 7 días. Les pongo ese reto a ver qué tal les va. Y me cuentan. Y ya. Les voy a dejar por acá mi Instagram. Para que vayan y vean mis videos corticos. Las fotos. Esto y lo otro. Y nos vemos en el próximo video. Chao.